Ha llegado el momento de convertirnos en todos unos científicos aquí en el show de los niños. Hoy me encuentro con nuestro amigo el científico David. ¿Cómo estás, científico? Muy bien y tu alegría. Hoy aprenderemos a ser la estrella de palillos. ¡Qué interesante suena eso, científico! ¿Y qué materiales necesitaremos? Los materiales son palillos, un vaso con agua, un gotero y un plato. Científico, ¿cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es partir los palillos a la mitad, pero sin que se lleguen a separar. Y los ponemos en forma de estrella. Amiguitos, recuerden que son cinco palillos que tenemos que usar. Y luego con el gotero, mojamos el centro de la estrella. Alegría, tienes que esperar unos segundos para que se pueda ver la reacción. Amiguitos, aquí pueden ver que la estrella se está expandiendo. ¿Por qué sucede esto, científico? Esto sucede por un fenómeno llamado la capilaridad del agua, que cuando entra en contacto con el palillo roto, se atraviesa la madera, haciendo que se expanda la estrella. ¡Qué interesante tu explicación, científico! ¿Y cómo te despides de nuestros amigos? Espero que puedan hacer este experimento en sus casas para divertirse. Será hasta otro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!